Por favor, que nos dejen creer la luz en paz Tienen vida de vernos así Abrazados cígales, cruzando la ciudad Y quisieran colopar este amor de la luz Que ellos nunca pudieron lograr Yo sin tus labios me muero de cero Si los míos también tú no puedes estar Nos queremos los dos, ¿qué le vamos a hacer? Así la vida nos quiso humildar Tengo mis ojos tan llenos de ti Que en mi cuerpo cariño ya no queda un rincón Donde lo andes tú, que este amor que te di Es el pulso de mi corazón Yo sin tus labios me muero de cero Si los míos también tú no puedes estar Nos queremos los dos, ¿qué le vamos a hacer? Si la vida nos quiso humildar Y dicen que somos los locos de amor Que vivimos de espaldas al mundo real Pretendiendo ganar de la gente en favor Que nos dejen creernos en paz Que nos dejen creernos en paz Que nos dejen creernos en paz